¡Cumpleaños, semillas! ¡Que los cumplas feliz! ¡Bienvenido a la encarte! Esta fiesta no es solamente para celebrar mi cumpleaños Ayúdame a descubrir quién de nuestros compañeros la mató Esa es tu versión Esa no es mi versión, eso es lo que pasó Enfrentarlo a sus sentimientos, que sientan exactamente lo mismo que hace 10 años A mí me llegaron los mensajes que te llegaron a ti ¿Y tú crees que él era el papá? ¿Y qué es más? Este cumpleaños, droga Señorita Tengo las pruebas que usted necesita para demostrar que su hermana fue asesinada Con ella murió todo lo que pasó esa noche Voy a convertirme en senador Voy a tener mi primera pista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!